Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versos 15 al 24 El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa Que es el encanto de tus ojos Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas Aflígete en silencio, sin hacer duelo Ponte el turbante y las sandalias No te cubras la cara, ni comas comida de duelo Por la mañana estuve hablando a la gente Y por la tarde murió mi esposa A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado Entonces me preguntó la gente ¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí El Señor me ha dicho Dile a la casa de Israel Que el Señor dice esto Voy a profanar mi santuario Que es la causa del orgullo de ustedes El encanto de sus ojos Y el amor de su corazón Sus hijos e hijas morirán a espada Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho No se cubrirán la cara Ni comerán comida de duelo Seguirán con el turbante en la cabeza Y las sandalias en los pies No llorarán Ni harán duelo Se consumirán por su culpa Y se lamentarán unos con otros Ezequiel les servirá de ejemplo Ustedes harán lo mismo Que Él ha hecho Y cuando esto suceda Sabrán que yo soy el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Y siganos Si te alegresó Te alabamos Señor